Con el objetivo de activar la economía local, autoridades municipales realizaron la presentación del programa Miércoles Local, estrategia que fue presentada por parte del regidor del PRI, Carlos Avilés, debido a que el sumo en diversos comercios locales se realiza con mayor frecuencia los días que están más cercanos del fin de semana. El próximo miércoles 3 de octubre dará el arranque en la zona centro de la ciudad, así como en la central, para buscar mejorar el consumo local. Lo que viene siendo el programa de Miércoles Local, el arranque de este y en qué conviene. El Miércoles Local es una estrategia que viene a traer un canal, una estrategia de acercamiento del comerciante, del empresario, del time, del emprendedor, hacia con la sociedad, en virtud de que cada miércoles, de manera consecutiva y sin ser fuerte, se puedan encontrar los puestos, promociones, incentivos a los productos que cada comerciante tiene en su haber. en su negocio. El objetivo de esto siempre va a ser incrementar las ventas y reactivar la economía. Dentro del estudio que se tiene de fondo, se descubrió que los días más bajos en la economía de Sedani son los martes y los miércoles. Por causas tradicionales, un jueves, el viernes, el sábado y el domingo, son días que tiene que ver la alza de la economía y las ventas de la participación de la salud. El miércoles local tendrá la oportunidad de que los comerciantes puedan ofertar su producto o servicio para incrementar el consumo local. Con ello, mediante diversos estímulos que permitan que la sociedad celayense pueda consumir lo que ofrecen, descuentos y o promociones. Luciano Frías, director de Comunicación Social, mencionó que los comercios que participan en el programa tendrán colocado en el exterior de su negocio un sticker distintivo, en el cual se conocerán las promociones que cuenta el negocio. Están otorados los beneficios y quienes representan el comercio local de Sedani. Más allá, tendremos la presentación que hay en la imagen, así como la entrega simbólica, pero por lo tanto les voy a adelantar que la estrategia gira en torno al encontrar todos los servicios que requerimos en un minuto de una larga. Esto significa que la gente no tiene que despatarse más allá de lo necesario para encontrar lo que requiere en su día a día. En ese sentido, los comercios serán implicados con una estica en sus exteriores, el C1KM aporte la economía local. Quien toma esa conversión, se hará un análisis en el que se considera que alrededor de ese kilómetro, haya tanto en sedes, abogados de servicios de batería, etcétera, todo lo que pueda se visitar en todo ese kilómetro. De acuerdo a los estudios realizados por parte de Desarrollo Económico, Fiscalización e IMIPE, que son alrededor de 12.700 unidades de negocio local, Ramón Lemus, presidente municipal, mencionó que el comercio sigue siendo competitivo en la ciudad. Agregó que es un dinero que se queda en nuestra ciudad. Calificó que es completar este círculo virtuoso, se compra lo que se cultiva y se genera la mesa lo que se produce en la región. Gracias a todos los meses platicando con el regidor Carlos Avilés, me platicaba de esta organización con el favor del comercio local. En un principio, todavía por la idea, sin madurar, la cual trabajamos en estos meses. Ustedes saben que el tiempo que el estudio de acuerdo con los ayuntamientos en el Banco de la Casa de Desarrollo está muy buena iniciativa, que enseguida la tomaron los compañeros regidores, a quienes agradezco. Gracias, licenciado Montserrat Vázquez, gracias a la señora Luisa Chorico, gracias licenciada Hilda Samaniego y en general a todos los regidores que tomaron esta iniciativa, una iniciativa que nace de la ciudad, perdón, pues de la génesis de Celaya. Celaya en todas hubiera sido una ciudad por su ubicación comercial. Y esta ubicación ahora, lo que está apunta en este de Celaya, cuatro minutos, a lo que mencionábamos, a una posibilidad muy lejana de que sea un centro logístico importante, reconocido por propios y extraños y que de esa manera se funden los recursos para que ese escalamiento se dé. Pero, dame en cuenta, tiene su origen en el comercio, en el comercio de persona a persona. Con información de Canal Indecado, reportado para Bionoticias, Alexis Sánchez.